germán garmendia conocido como hola soy germán y juega germán está envuelto en una controversia por supuestamente haber promocionado y digo supuestamente porque voy a mostrar aquí darle el preámbulo de la situación hay dos controversias verdad de que él va a luchar con otro creador de contenido que se llama coscu que tiene mucha controversia y ahí está el envuelto en esa controversia yo de esa no voy a hablar porque no es no son los temas que tratamos aquí en este canal sino que vamos a hablar de la que si me interesa y muchos de ustedes me han enviado y es del hecho de que germán garmendia promocionó a un estafador en sus historias él promociona una cuenta de instagram un tal gustavo a tienen aquí en su opinión a vayan a checarla y también chequen el canal de telegram vayan a ver todo para que lo cheque ustedes saben que yo no soy una persona de autos lujosos ni nada por el estilo pero como ustedes saben yo viviendo en mi nota de eso que él como él comienza el vídeo que él dice ustedes saben que yo no soy una persona de autos lujosos pero vivo en miami tengo un tiempo viviendo en miami hace un par de meses y aquí hay autos lujosos pero por todos lados uno como que me encontré con la cuenta de este bro llamado él dice uno como que que quiso decir con eso yo lo voy a explicar cuando le dé la conclusión él dice como que ustedes saben como que vivo en miami y aquí hay muchos autos lujosos y uno como que como que que él quiso decir con eso como que se sintió tentado verdad él lo dejó dicho hay como que uno ve todo eso auto lujoso triste como que como estaba haciendo algo mal todo este tiempo esta gente de miami que todos conocemos en este canal no me presenté víctor díaz de marcianos blogs y hago muchos vídeos de esta de todo tipo de estafas en este canal y mis seguidores que este que van a venir mucha gente nueva de germán garbendia mis seguidores saben que o sea saben ya el estilo de vida que hay en miami que es el estilo de vida demostrar mucho para vender algo y para estafar pero germán llega a miami y no sabe dicen muchos autos lujosos por todos lados uno como que que quiso decir hay como que explicar ahora con la cuenta de este bro ya entonces salta que voy a dejar acá para que lo chequen tiene una mercedes rosa pero bella bella vayan a verla me cuentan denme su opinión a vayan a checarla y también chequen el canal de telegram de fausto ahí está en su vídeo oye él dice tiene una mercedes rosa bella vayan a verla o sea él invita a la gente a la cuenta de este instagramer que yo lo voy a mostrar aquí yo sé que él no lo mueve él no ya no lo menciona pero yo sí lo puedo mostrar porque yo sé que mis seguidores saben de este tipo de de perfiles tenemos tres años hablando de esto la mercedes rosa tal que llama mucho la atención al parecer y eso lo que dice germán la g barbie eso lo que dice germán vayan a verlo y tal entonces quedó demostrado como que el tipo es un estafador no lo digo yo es lo que dice la comunidad de germán garmendia vamos a ver al tipo ahora pero aquí él habla para disculparse vamos a escucharlo eso fue lo que hizo germán garmendia para que todos estemos en la misma página en una historia de instagram lo menciona le envía seguidores y dice síganlo también en el telegram o sea no solamente dice síganlo en instagram sino también síganlo en el telegram una se ve que una promoción pagada porque si yo conozco a alguien yo conozco a danny y veo que danny tiene muchos carros lujosos yo le puedo decir a vayan a ver los carros lujosos de danny pero al ser específico y mencionar la cuenta de telegram ya él está dando una promoción un poquito más allá de a vayan a ver esta cuenta que está cool me entiende es como habían a ver la cuenta de gabriel que muestra muchos tenis pero si yo te digo que aparte de los tenis gabriel tiene una cuenta en telegram donde la cuenta en telegram no tiene nada que ver con los vehículos ayer no monta la foto de los vehículos como que está haciéndole una promoción a este hombre es ahí yo estoy de acuerdo con dalas totalmente él le hizo una promoción ok eso es una promoción por donde sea que tú lo veas que tal vez le pagaron o que tal vez él lo hizo por ser buena gente no se sabe no lo vamos a saber pero el hecho de que germán diga veo muchos carros lujosos y como que como que le atrae esa vida mírale la cara como que guau muchos carros lujosos y yo tanto vídeo que tengo que hacer porque germán es millonario sí pero yo lo voy a explicar más al final mira mira y escuchen bien esa parte que esta parte es como en la película esto es como en la película hay que prestar atención a todos los gestos mira mira autos lujosos ni nada por el estilo pero como oye no soy una persona autos lujoso pero como tengo unos meses en miami coño a cualquiera cualquiera cae tentado por esa mente viviendo en miami hace un par de meses y aquí hay autos lujosos pero fíjate que él dice como que como que uno como que que quiso decir él con eso y después salta a hablar de fausto porque si él dice aquí hay muchos carros lujosos me encantan los carros lujosos que aquí vayan y sigan a a bugatti a la cuenta oficial de bugatti que muestra sus carros lujosos o sea cualquiera que quiera ver carros lujosos va a ir a una cuenta de de estas cuentas donde muestran muchos carros lujosos a lamborghini también me imagino que tiene una cuenta de lamborghini en donde tú vas a ver todos esos carros lujosos pero al él decir carros lujosos y conocí a este tipo es como le da el la introducción y después dice vayan a ver este tipo ok vamos a ver este tipo porque tiene los carros lujosos bien hasta ahí pero después dice un telegram que dice hasta el final del vídeo para que usted sepa mi opinión estoy dando todo lo que ha sucedido ok eso causó mucho revuelo porque terminó siendo que el tipo un estafador el tipo de un tipo que vende un curso de telegram un grupito de telegram fausto aquí del telegram tú entra a su telegram y en el telegram inscrito en a trading stream lo mismo de siempre y aquí en el telegram lo que vemos es el ofreciendo bots de trading curso gracias fausto sé que no es mucho pero para mí esto sólo es un comienzo de una gran oportunidad para cambiar mi vida soy madre soltera mi esposo eso lo escribió el mismo fausto ok madre soltera y mira la foto mira la foto de madre soltera dependí económicamente quiero nuevamente recuperar gracias por entrar a mi grupo vip y tal eso es lo que él vende un grupo vip ok entonces está mal por germán si está mal y está muy mal de que él a sus seguidores le promocione pero vamos a escuchar que dice germán al respecto de lo que él quiere a veces digo algo positivo de una persona lo cual indirectamente apoya una polémica la cual yo no sabía que existía la polémica de la velada es algo que yo no sabía que existía hasta ya después ok él habla de esa polémica yo no tengo no voy a hablar de eso en mí este entrenamiento me ha ayudado mucho les quería contar hasta dónde estoy y es un deporte todo eso fue de la polémica del boxeo y la vaina una canción ya saben haciendo música y pasando el rato y él me comentó que un conocido necesitaba ayuda promocionando su perfil en instagram dijimos vale veamos qué tal y luego seguimos haciendo música y siguiendo con el día no luego otro día volvimos a hablar del tema y yo hice una historia de instagram promocionando el perfil de esta otra persona tuve él él lo admite él dice él dice que él conoció a alguien en el jean vamos a darle un poquito más para atrás no tienen nada que ver conmigo pero hay polémicas que es hay por aquí dan y cortando hay que ver conmigo y es importante hablarlo cuando yo cometo un error considero que me encantó de la manera que come que comenzó me encantó de la manera que comenzó cometí un error e importante hablarlo y admitirlo vamos a importante es admitirlo dar la cara y admitir que cometiste un error si hay razones hay explicaciones pero exactamente va muy bien va muy bien se está diciendo que no comenzó dando la excusa no comenzó diciendo hay un error claro que hay razones hay una explicación porque obviamente de alguna manera él se enteró que se instaran existía hay una explicación pero vamos a ver pero antes que todo lo primero es lo primero es admitir cuando la cagas yo estaba grabando me encanta y la el mostrar las palmas también muestra mucha honestidad de su parte ya con eso que él dijo ya me gustó porque porque él está diciendo cometí un error cometí un error cometí un error una canción con un productor ya saben aprovechando el tiempo entre entrenamientos grabando una canción ya saben haciendo música y pasando el rato y él me comentó que un conocido necesitaba ayuda promocionando su perfil en instagram vale veamos qué tal y luego seguimos haciendo música y siguiendo con el día no luego otro día volvimos a hablar del tema y yo hice una historia de instagram promocionando el perfil de esta otra persona tú ella a él está diciendo habló dos días y promocionó ahí le aplica lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad que es un error y él lo dijo que es un error germán tiene 16 millones de seguidores cualquier persona que se le acerque a él con una promoción de algo germán debe de debe de pensarlo mucho porque sea lo que sea que él diga va a tener un gran impacto en sus seguidores y la gente que lo que lo siguen entiende entonces yo creo que ahí fue donde él cometió ese error y me encanta que él lo dice de primero él le dijo voy a hablar un error pero tengo que explicar de dónde viene esto yo no conocía nada nada esta persona pero revisé su perfil de instagram vi que tenía no sé un par de autos ahí rosas y nada anormal viste como él dice de que él le revisó el perfil y no vio nada normal pero aquí dice de que vi vi los vehículos muy bonito ahí hay un poco de de contradicción pero vuelvo y digo él ya admitió que le hizo una promoción vamos a ver si él menciona lo de que se le pagó pero yo tengo que dar una opinión sobre eso también normal uno que dijese wow esto está raro no así que yo hice una historia en instagram promocionando su perfil y la subí y ahí quedó el tema el uso de la palabra promocionando se le está mintiendo que él hizo una promoción pero una promoción gratis puede ser hay que dejarle el beneficio de la duda porque germán garmendia tiene mucho dinero él es rico te lo conocen el 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 creador de contenido uno de los creadores de contenido más grandes de youtube él tiene mucho dinero y puede ser que falló le falló su percepción de entender que tal vez ese productor que le estaba diciendo no conocía o tenía malas intenciones para que él promocione a su amigo que su amigo es un estafador o ojo no estoy diciendo que el amigo estafador yo no yo no pero pero ustedes vieron el ustedes ya ven el problema que causa confió en el amigo o en el productor a que tema necesito una canción entonces le hizo una mención una simple mención era otra historia promocionando el perfil y ahí yo me metí un poco más a indagar en el perfil a ver qué estaba pasando y con más cuidado a que se dedicaba esta persona tú ves como que yo lo entiendo yo lo entiendo a él yo lo entiendo hice una primera mención y no se percató cualquiera podemos cometer un error y ya él comenzó diciendo que él cometió un error sólo puntual aquí me di cuenta de que es una persona con la cual no me gustaría asociarme no me gustaría promocionar de ninguna forma así que me alejé no me di cuenta de mi error cortamos el contacto y adiós luego de eso me empezaron a llegar un montón de comentarios de personas avisándome que la persona la cual había promocionado se dedica a hacer unas cosas raras no sé exactamente unas estafas no sé exactamente esto me confirmó que la decisión de no más ahí con esa persona había sido la decisión correcta eso fue lo que pasó no esos fueron los hechos pero yo les tengo que pedir obviamente una disculpa muy duro muy duro muy duro muy duro muy duro muy o sea duro para que no me conocen muy bien de su parte esos son los hechos eso fue lo que ocurrió yo le hice una mención un día y listo porque es una mención no creo que él recibió dinero por eso no creo creo que pecó por confiado pecó por no ver la película de Spiderman donde dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad y él dice son 24 horas que dura la historia porque él tiene todo el derecho de promocionar algo en su página lo malo es y lo ilegal es no avisar que es una promoción que ahí vamos a hablar de eso ahora pero la marca o algo me gusta que esta marca sea algo beneficioso para ustedes ya sea con un juego en el canal por ejemplo que sponsoría un vídeo me gusta que este juego sea algo entretenido algo que yo jugaría algo que ustedes puedan disfrutar por eso de verdad yo les pido disculpas gracias a todas las personas que me han avisado esto disculpa otra vez de verdad les pido disculpas la cagué saberlo absolutamente todo exactamente coño y eso está en el librito aquí eso yo lo puse en el librito tú sigue a alguien porque te gusta los reviews que él hace de juegos si tú sigue a alguien porque él es muy duro en gaming tienes que percatarte cuando él te va a promocionar algo que él no domina y no estoy hablando mal de él no estoy hablando mal de él 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 está abriéndose con el corazón y diciendo yo no soy experto en todo y es una realidad es una realidad nosotros debemos de ser cautos y tú entender y esto yo lo dije hace año cuando hablé de juan juan cama de juan carlos juan tv que mucha gente lo siguieron a él porque él hace comedia no pueden de la noche a la mañana si él dice a mira siguen este amigo que es bueno en trading confiar en eso es una promoción que le está haciendo porque germán garmendia no conoce mucho ese mercado escuchen bien todas las personas que que me han avisado esto porque yo no puedo saberlo absolutamente todo no lo sabe todo o yo tampoco lo sé todo cuando yo digo que él no lo sabe todo que él mismo lo está diciendo tampoco vayan a entender como que yo sé todo no yo sé de tecnología sé un poquito hay de finanzas de trading y sé un coñazo de los estafadores y de los miami boys y de la gente el perfil que yo entro a ese perfil tú y yo entramos a ese perfil de fausto y sabemos que es una bandera roja un montón de likes 22 mil likes carro bonito y wagon vaina carro vaina vida lujosa nosotros que estamos en este mundo de estafa así sabemos pero germán puede ser que no supo porque él está en su mundo él dio el preámbulo de que él juega boxeando en su vaina de juega con germán en su no lo quiero llamar burbuja de mala manera pero es una burbuja está metido en su mundo cada uno de nosotros estamos metidos en nuestro mundo en lo que sabemos en lo que conocemos cada uno de nosotros estamos metidos en nuestro mundo como dicen por ahí cada cabeza es un mundo cada uno estamos metidos en nuestro mundo en lo que sabemos y en los que con y en lo que conocemos no vamos no somos expertos en todo yo mismo tú me dices a mi marciano cuáles son los top 10 juegos mejores ahora mismo yo no te voy a saber decir yo te voy a mencionar age of empire si tú me dices a mi marciano cuál es el mejor jugador de la nba ahora mismo yo no te voy a saber decir porque yo no soy yo no yo no estoy yo estoy en mi burbuja en mi mundo de la tecnología criptomonedas finanzas estafas entienden tienen que entender bien ese concepto absolutamente todo y ustedes me ayudan muchísimo con esto como les dije cuando a mí me dicen que yo he hecho algo mal no me gusta defenderme automáticamente en piloto automático me gusta meditar al tema para si realmente aprender del error y disculparme realmente sabiendo por qué me estoy disculpando admitir cuando me equivoco y realmente disculparme hay que admitir wow wow muy duro muy duro admitir cuando se equivocó se equivocó se equivocó y realmente disculparse las personas que no me conocen están ahí diciendo germán desgraciado germán me has decepcionado etcétera etcétera no pero las personas que realmente me esa esa gente que dice me ha decepcionado es que no lo conocen y conocen me han dado el beneficio de la duda saben cómo soy saben como yo ojo y yo no conozco a germán garmendia lo veía mucho en sus vídeos de comedia pero ahora mismo yo no le doy seguimiento a él yo sé que él existe yo sé que él está ahí pero como él hace contenido de gaming yo no le doy seguimiento no es como que a marciano está defendiendo porque marciano es fan de germán garmendia no yo veo la situación vi los vídeos de dallas vi el vídeo de este tema de germán veo otros vídeos hablando del caso y yo tomo mi conclusión yo llego a mi conclusión sin importar de que si sea seguidor de él sin importar lo que dice dallas no no yo voy a ver ambas partes y voy a hacer mi análisis mi análisis es de que él cometió un error él lo admitió grande grande de él admitir el error no querer taparlo hacer un vídeo en donde él diga la cagué eso es de personas grandes realmente ya toda esa gente que si hablaron mal de germán antes del vídeo lo correcto sería hablar bien ahora subir un vídeo y bueno germán se disculpó por el error es un maldito humano verdad germán es un humano germán va al baño donde tú mismo va al baño él hace pipí igual que tú hace pupú igual que tú usa el baño come como tú duerme como tú tiene derecho a cometer errores como tú fallas claro que sí no entendió lo de lo del spider man no avisó si le pagaron o no puede ser que pecó por la confianza de ese productor que estaba ayudando para crear una una música el producto le dice tengo un amigo que quiere una promoción él viene y lo menciona a ver cómo la gente reacciona pero al darse cuenta se detuvo porque porque yo estoy seguro que esa persona cuando él hizo la promoción que le llegaron ese coñazo de gente al otro día es como germán dice quería más promoción y ya viene dispuesto hasta a pagarle y germán dijo no ya no ya no más muy diferente a el sensei que hablamos aquí que cuando yo comencé a hablar del tema del sensei muchos me llamaron me dijeron marciano le dé lo bueno dale el beneficio a la duda le dé de lo bueno es lo único que se mudó a miami que miami hay una influencia que que tú cometerías el mismo error tú eres hermano armandia tú tienes no lo juzgues si tú puedes ser que tú hayas puedes haber cometido el mismo error de él en la posición que él está puede ser que tú lo hayas hecho piensa en ti entrate a ti mismo y di déjame yo dejar esa doble moral porque yo también hubiese caído si yo tengo la cantidad de seguidores y te vienen y te ofrecen 100 mil dólares tú lo vendes tú tú lo vende créeme que tú lo haces yo veo mucha gente que le gusta juzgar y apuntar cuando si ellos tuvieran en la misma posición de germán o cometen el mismo error una o venden así le dicen dale yo lo hago yo he hablado con mucha gente yo sé lo que te estoy diciendo entonces muy bueno por germán de de admitirlo sólo mejor que una persona puede hacer pienso y ojo la gran mayoría no me defiende ciegamente he visto varios comentarios hoy de personas diciendo e yo quiero a germán lo quiero pero la cagó y eso sí ese tipo de ese tipo de comentarios me gusta también esos seguidores son los que valen la pena yo 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 te no como y disculpen que vuelva menciona al sensei yo vi gente cuando yo hacía los vídeos del sensei que decían todo esto es mentira el sensei no es así o sea hay una clase de seguidores que no importa lo que la persona haga y son ahí no 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 él él es bueno él es bueno él es bueno él es bueno no y esto es muy bueno que germán lo haga sinceramente está excelente no soy una máquina sólo soy un tipo de youtube que hace vídeos voy a cometer errores he cometido errores y voy a seguir y voy a seguir cometiendo ya coño que duro que duro como un aplauso siempre es tratar de aprender lo más posible de cada error y si es algo que yo puedo solucionar lo voy a hacer para mí disculpas no es una palabra mágica que soluciona todo no soy perfecto claramente a veces se me escapan detalles se me escapan cagazos y digo como no la vi no tengo la máquina del tiempo para cambiar el pasado pero créanme que voy a poner mucha atención para que este tipo de cosas muy 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 duro no se vuelvan a repetir créanme se siente horrible cuando la cagas oye 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 lo que él está diciendo mira cómo él está si tú te fijas en el vídeo el lenguaje corporal de este vídeo muy honesto con las manos abajo y el pasado pero créanme que voy a tener mucho golpeado mira tipo de cosas no se vuelvan a repetir créanme se siente horrible cuando la cagas fíjate que las manos abajo muestra que está indefenso que está derrotado por ese error fíjate aquí como él se toca la cara cuando él habla aquí buenos días ustedes saben que yo no soy una persona mira 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 cómo se topa la cara vieron como él se topa la cara es algo de que le dijeron haz un vídeo promocionando no es que él se siente muy contento de hacer autos lujosos ni nada por el estilo pero como ustedes saben llevo viviendo en miami hace un par de meses y aquí hay autos lujosos pero por todos lados uno como que te me encontré con vieron otra vez donde se topa vieron hay dos veces va que se topa la cara en esos cinco segundos de este bro llamado fausto se lo voy a dejar acá para que lo cheque tiene una merda vieron otra vez vieron otra vez tres veces van que se topa la cara aquí 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 te me encontré con la cuenta de este vieron el loco hay cortes en el vídeo para que lo cheque tiene una mercedes vieron otra vez rosa pero bella bella vayan a verla me cuentan denme su opinión a vayan a checarla y también chequen el canal de tele cuatro veces vieron cuatro veces ahí está en su vídeo creo si no lo vivo viendo a él siempre pero yo te puedo asegurar de que él no estaba tan complacido de hacerlo como que bueno señores yo tengo esto por aquí si ustedes quieren vean lenguaje corporal aquí el lenguaje corporal me dice a mí que él se está abriendo y él está entendiendo y siento un poquito hasta de vergüenza yo vi comentarios que decían a pero por qué tardaste en hacerlo a lo tú cágala y después subió un vídeo no es fácil te lo digo yo que yo he pasado por situaciones así no es fácil se siente horrible admitir cuando la cagas estoy contigo hermano y por eso la cagué disculpas quiero aprovechar de contarles algo que pasó hace mucho tiempo ok ya que él cuento una historia que a mí me llegó ok hay ya él cuenta una historia vayan a verlo pero para yo no hacer mi vídeo tan largo yo le creo de que él la cagó no hay que cancelarlo por eso un error lo puede cometer cualquier persona por los cuánto vídeo tiene garmendia por un error de 15 segundos una historia de 15 segundos no podemos tratar de eliminar automáticamente los dos mil y pico de vídeo que él ha creado y que ha hecho a la gente feliz con su contenido ok porque hay un hay un valor en eso no es porque a marciano hace vídeo de finanzas y como germán hace vídeo de comedia lo de él no tienen valor eso es el peor error que una persona puede cometer ese creador de contenido que ha acumulado esta gran cantidad de gente debe ser dándole algún valor a la gente aunque no sea un valor financiero o para protegerte de las estafas o un valor como el que yo doy de tecnología también pero es un valor que le brinda a la gente alegría y entretenimiento hay que entender eso por 15 segundos de un error 15 segundos 30 segundos hasta un minuto no podemos cancelarlo todo y ya querer crucificar lo ahora yo me puedo escapar de este vídeo sin hablarles de las implicaciones legales que puede tener esto porque recordemos que kim kardashian fue demandada por los eeuu por un millón 260 mil dólares por hacer exactamente lo mismo que hizo germán kim kardashian subió una historia en donde decía unos amigos me hablan de esta moneda y tiri un max yo voy a entrarle quiero quiero que me entiendan esto muy 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 clave muy clave lo que voy a decir el error de kim kardashian no fue promocionarlo porque una promoción lo puede hacer cualquiera el error es de no avisar que le pagaron so aquí si la es y si espero que no lo haga pero si la es y si él vive en los eeuu lo investiga y se da cuenta de que le pagaron lo pueden demandar esa demanda lo va a llevar a la cárcel no será un estafador por eso no pero por los errores se paga puede ser una indemnización por no sé digamos que cien mil de sus seguidores le metieron cinco dólares a eso puede ser una demanda por unos 500 mil dólares más un fee porque la demanda por la cantidad no puede ser desproporcionar no puede ser que tú engañaste a la gente con 30 dólares y te van a por una demanda de 10 millones de dólares no kim kardashian fue 200 mil dólares más un millón de dólares por el impacto de ella ok fueron los 260 mil dólares que le pagaron ella tuvo que regresarlo a un millón como multa yo espero que esto no llegue a más realmente seguidores de germán si fueron estafados por esta persona traten de comunicarse con germán y que él le dé un dinerito no sé hasta ahí diría yo pero él puede ser perseguido por la justicia porque también aquí él está admitiendo el hecho de que él promocionó ahora le pagaron ya y la es y si haría o tendría que hacer una investigación y ver si lo que dice germán es verdad si le pagaron si puede estar en problemas si no le pagaron no hay ningún problema si no le pagaron no hay ningún problema aunque aunque sea un staff a lo que le esté promocionando si a él no le pagaron no hay problema porque él tiene todo el derecho como tú también lo tiene de publicar lo que te dé tu gana en tu instagram ahora lo que está mal es ahora que tú crees marciano tú crees que le pagaron si uno hasta el momento para mí es inocente hasta que se demuestre lo contrario para mí a él no le pagaron si tú me muestras una prueba una evidencia no dalas no tengo nada en contra de dalas tampoco porque dalas se deja llevar mucho por el odio y por el resentimiento pero no tengo nada en contra de él si se demuestra obviamente yo digo bueno si le pagaron pero hasta ahora es inocente hasta que se demuestre lo contrario yo sé sería irresponsabilidad mía yo pararme aquí y decir que si le pagaron se ve como que le pagaron pero también yo creo que es en van tiene mucho dinero para aceptar pagos de este man o sea si les gustó muy bien una manita arriba marciano blog cerrando sesión